Una de las tradiciones más importantes que se lleva a cabo durante la Semana Santa es el recorrido de los 7 templos, que consiste en visitar 7 iglesias para simbolizar los sitios que recorrió Jesús antes de su crucifixión. Para ello, la Gobernación Bolivariana de Aragua, a través de la empresa socialista de transporte Transaragua, colocó a disposición 6 autobuses que prestaron el servicio gratuito de transporte para garantizar el traslado a los haragüeños y haragüeñas que visitaron los centros de fe más emblemáticos de la entidad. El tema religioso para nosotros es de gran importancia y por eso ha decidido el Gobernador Bolivariano de Aragua implementar esta ruta por primera vez en el Estado de Aragua para recorrer los 7 templos en la Semana Mayor. Es una tradición que se viene llevando a cabo, pero que en esta oportunidad vamos a impulsar desde la Gobernación y queremos que la ciudadanía poco a poco y todos los años se vengan a acompañarnos. En esta oportunidad tenemos 350 feligreses como para comenzar esta ruta religiosa que va a impulsar Aratur, la Secretaría de Turismo de la Gobernación. Aragua es un territorio de paz y queremos hacer el llamado a que se unan en estas actividades que no es más que la manifestación de paz, de fe que tenemos que tener todos los venezolanos y las venezolanas.